¿Papá está viendo fotos? Cántele una canción a esos amorecidos. Tu corazón tan duro como el mármol no lo ablandan ni suplicas ni lágrimas. No lo ablandan ni suplicas ni lágrimas. ¿Qué hiciste con tus crueles desengaños? Borrar mis ilusiones, matar mis esperanzas. En mi pecho sembraste solo espinas. Que hoy no tengo valor para arrancarlas. Que hoy no tengo valor para arrancarlas. Arrancarlas jamás aunque rebocen. El cáliz de amargura, el cáliz de amargura. Hay amores que se aman y es glorioso. Bajar con ellos hacia la helada tumba. Bajar con ellos hacia la tumba helada. ¿Qué hiciste con tus crueles desengaños? Borrar mis ilusiones, matar mis esperanzas. En mi pecho sembraste solo espinas. Que hoy no tengo valor para arrancarlas. Que hoy no tengo valor para arrancarlas. No favorece solo espinas. No no Gracias por ver el video.